¿Quién es el que está más por delante en lo que es la búsqueda de la innovación, la transformación, el cambio? Lean Startups. Lo curioso de Lean Startups, y no estoy hablando de Lean Huxley, no estoy hablando de Lean IT, estoy hablando de unos que son emprendedores y que viven dentro de algo que cada vez va a ser más común en lo nuestro, en la incertidumbre. ¿Y estos qué dicen? Estos dicen, mira, yo tengo que partir de ideas, tengo que conseguir buscar ideas, si me lleven a productos, ver esos productos, si es que los satisface, si los compran los consumidores, y de esa medición ver si por ahí tengo que seguir o tengo que cambiar. Dicen una metodología de gestión en las Startups. Eso de que, vamos a tirarnos a la piscina y a ver qué salga, con nuestra buena voluntad, seguro. No, no. Necesitaras una gestión, necesitaras una contabilidad. ¡Gracias!